Hola amigos de YouTube, acá estamos Yo soy el RomelZ15 Estamos aquí jugando esta cosa que se llama Operación 7 La verdad es un juego muy kawaii Y es el primer gameplay que hago de este juego Porque no había encontrado con que grabar Pero ya he encontrado No sabía como grabarlo Pero aquí estamos Me ha llegado una notificación, no sé de que Pero bueno, tenemos que matar a esos batillos Como podrán ver Si lo están viendo, ¿no? Bueno, esos batillos Y espero y sea yo todo un pro Aquí en esto No he matado ni uno todavía Pero ahí están, miren, ¿se los vieron? ¡Ojo! Cargamos, ah! ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Disculpe si soy todavía un noob, pero Pero pues apenas Estoy empezando este juego He jugado Unas veces, pero Pero bueno Con el que juegas con el Con el Joy Games Que les dejaré su canal ahí En vez de saber si no se me olvida Pero Estamos aquí jugando esta cosa Si quieren más juegos así, pues Díganlo acá abajo Déjenmelo saber Como verán No me han dado yo una bala Y este creo que me va a dar No, no me digo ¡Quítate! ¡Ah! ¡Me mataron por detrás! ¿Quién fue? Ya se lo cargaron Ya se lo cargaron No, ahí está Se va a sumar en 3, 2, 1 ¡Tómate! ¡Allá! ¡Debolado la caja mi compi! ¡Eh! ¡Tantale sigue vivo! ¡Oh! ¡Se lo han cargado! Corre, 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 corre Cambiamos de modo Así como les vendría diciendo En ahí está uno Está de lo han de haber cargado A las cuantas es Es a las A las A las 100 Llevamos 27 Llevamos, bueno Llevan mi ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Oh! ¡Oh! Estoy perro Si no Si se que la echaron No sé cómo se vea Si se vea ya Con la calidad Bien O O pocha Pero Pero bueno Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo batido ¿Qué? ¿Quién se deja venir? ¿Hay bien ni uno? ¿Hay bien ni uno? ¿No? ¡Ah! ¡Ya está uno! ¡Eh! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Eh! No me dio No me dio Aunque en este mapa Son todas parguelitas Porque en los otros Hay mapas que ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Ja, ja! Decía que yo no sabía Anda Casi me cargo Aquí la cuestión Es ver El mapa ¡Eh! ¡Oh! No me lo maté ¡Ja, ja! También les digo Que tengo 5 de vida Una balita Y me revientan Y la clave Es estar recargando Y recargando Y recargando Hasta que se cante el dedo Ya lo mataron Sí, pues como le venían Diciendo Este juego Está ¡Ah! Está muy bien Tengo 10 10 mil pesos Aquí en este juego ¡Romel! Pero eres millonario No, la verdad no Pero Tengo Todo Ya no salen Nos tuvieron miedo Yo con 5 de vida Y me la juego aquí A una ¡Quítate! ¡Ah! Tengo que ir ¡Ostras! Los dos Tengo que ir Voy a estar aquí Para cuando llegue uno Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Cambiamos ¡Andas! Apenas que le iba a llegar ¡Eh! 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 Me dejaron ciego ¡No veo! ¡No veo! Felicita Felicitaciones Ganó Pesce Ya puedo grabar Gameplays Gameplays La otra vez no podía Porque Enemigo 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 ¡Ojo! Ya llevamos 4 a 4 En este juego Soy muy a perder Ahorita Todo Está yendo Todo muy bien Ahí te va uno Compañero ¡Mátalo! Esto Todo está yendo Perfecto Pero Hay unas partidas Que Me quedo Hasta Hasta loco Uno Ahí va uno Compañero Ahí va uno 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 ¡Eh! Yo lo maté ¿Qué? Me lo robaste ¡Ojo! Por headshot ¡Ojo! Se batió No se moría Me lo quitan Dos asistencias Me quitan a los dos parguelitas Que estaban ahí Habiendo como 50 mil Y me mata No me esperaba ¡Eres bien campero! Deja Deja Ya se lo cago ¡Ah! Me mata Quedan 97 90 Y quedan dos Quedan dos Tengo que matar a uno ¡Queda uno! ¿Qué? Hemos ganado Yo tengo que hacer ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién lo mató? It's it black Que se lo mató Espero que les haya gustado Si es así me pueden regalar un me gusta Ya saben que Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Con un video nuevo ¡Eh!